Esto es Plena y Gol Esto es Plena y Gol Estamos en Plena y Gol Y es precisamente en lo que ya es la apertura del torneo de la LPF Ricardo del Alconcito Huitrago, bienvenido a Plena y Gol Gracias, gracias por el placer estar aquí en Plena y Gol ¿En serio? No, 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 todo bien ¿Qué esperas de esta temporada, Ricardo? Bueno, para ser sincero, creo que esta temporada es un nuevo año Nueva temporada, como dije, creo que estamos trabajando para lograr lo que queremos Ya que la temporada pasada, tenemos una herida, una herida ahí muy dolorosa, creo que ya se ve atrás, ahora trabajar y plantear lo que queremos Porque Plaza viene ya dispuesto a buscar lo que necesitamos hace muchos años, que no ganamos nada Oye, ¿Cuál es la plena que te gusta? Pídsela al DJ ahí ¿Cuál? ¿La plena? Seguimos con más entrevistas de lo que va a pasar esta temporada en la LPF y el turno es para Giancarlo Vargas, defensa, chiricano, al servicio del equipo del Tauro Bienvenido a Plena y Gol, Giancarlo Sí, gracias, gracias por la entrevista Aquí seguimos luchando y le doy las gracias a la marca por el patrocinio Bueno, sobre todo, oye, ¿Cómo ves esta temporada para el equipo del Tauro? Te tuviste que perder la feria de Boquete, me imagino, mucho sacrificio, ¿no? No, sí, 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 esta idea del futbolista es de puro sacrificio y el equipo ha estado trabajando fuerte, a conciencia, para iniciar con pie derecho lo que es el torneo ¿Cuál es la plena que te gusta? Pídsela al DJ ahí Eh, cualquiera, no, no sé, dile de Baby Wallet Ya seguirás conmigo, porque te meneo más rico, dile que te vienes conmigo, porque te meneo más rico, dile Seguimos con más de Plena y Gol, el turno es para Alfredo de Stephen, Alfredo, bienvenido a Plena y Gol, es tu casa Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, yo no sé tú Bien, también excelente, parando que aquí se da la salsa Bueno, ya empezó, así que ¿Cómo ves esta temporada de la LPF para el equipo del Chorrillo y para ti? Bueno, sinceramente, muy contento, muy contento con la llegada de los jugadores que llegaron Creo que que harán lo mejor de sí en el torneo, ¿no? Es un torneo que va a ser bastante competitivo, ya que se habla de mucho juvenil en cada de los clubes, ¿no? Importante, se le va a dar mucho seguimiento a estos pueblos de la Sub-17, la Sub-20, ustedes de la Sub-23 Y veteranos que no se dejan tampoco, porque han entrenado a toda máquina esta pretemporada Para ahora sacar o relucir sus armas en este torneo de clausión de la LPF Sí, sí, claro, como no, creo que la oportunidad que le están brindando a los jugadores de la Sub-17 Es una oportunidad muy linda, jugadores que tienen talento, no tienen la capacidad de jugar en primera división Alfredo Stephen, ¿cuál es la plena que te gusta a ti ahí para que se la pida al productor ahí? Hay alguna, hay varias, hay varias ¿Cuál, hay como cuál? Bueno, pues sí, una de inspiración ante los partidos, cuando uno va a los partidos Siempre uno, la ocasión que más me gusta es de bicartel, visita conyugal Pepe, ¿qué edad tiene en estos momentos? 17 Imagínense ustedes, ya le había hecho la vida de cuadrito a Carlos Esmole Manténgase por aquí cerquita, a Carlos Esmole en la temporada Perdón, en la pretemporada de un partido de práctica Pepe, bienvenido a Plena y Gole Sí, es que me venía preparando bien, lo vengo haciendo bien para el partido frente al calle Importante para ti esta oportunidad de jugar ya la LPF Es una PP todo pequeñín ahí, travieso en la piscina Era el que más me molestaba ahí en el parque a Meleni y casa cuando estaba allí Un saludo a la afición del Chorrillo, de los que esperen de ti A la gente ahí, no que vaya a apoyar el equipo Espero que me apoyen, que me den la confianza Este fue Pepe Y el More, jugadores del Chorrillo Vamos y venimos aquí en Plena y Goles Esto es Plena y Goles